En memoria de Saúl Santana Guadalupe 1986-2021 Con todo nuestro amor, con todas nuestras lágrimas, con todos nuestros abrazos, y ahora sin ti, la vida se vuelve un poco más frágil, con nuestros corazones rotos, caminaremos hasta Dios, para entregarte sin remordimientos, sin culpas, sin resentimientos, vuela alto mi angelito hermoso, a donde ya no hay dolor, y perdona si aún lloramos, pero duele tanto tu ausencia, guíanos y cuídanos a todos los que te amamos, porque de ti guardaremos todos tus recuerdos, una vida como la tuya merece ser recordada hasta la eternidad, por tu bondad y humildad para con los demás, un corazón como el tuyo, dejó una huella imborrable en cada uno de los que te conocimos, una sonrisa como la tuya jamás se olvida, y ahora nuestra vida está sin ti, inmóvil y asustada, pero sabemos que ya estás mejor, aún con miedo, decidimos darle las gracias a Dios por habernos regalado tu presencia, a Dios decidimos entregarte, para que seas feliz para siempre, no sé cómo le vamos a hacer, pero te aseguro que honraremos todas tus enseñanzas, porque fuiste el mejor hijo, hermano, amigo e hijo de Dios, hasta siempre mi bello angelito, vuela, vuela y no te detengas, hasta siempre, amén. 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 Amén Overwhelmed by love And all is will We say Amen 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 When we feel the peace We can understand We say Amen 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 Pase, ¿no? Pase, ¿no? Pase, ¿no? Pase, ¿no? Hasta que te dejas, ¿no? Hasta que te dejas, ¿no? Hasta que yo voy ¿Cómo voy a ver? ¿Yo o ella? No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Más No 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 ¡Gracias! 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 eso pasa cuando nunca en tu vida estira las manos así de bien cuando te vengas parece que sacrificio olvidarte si te quiero como se quiere a un amor que sea el primero hazlo que vuelva porque yo sin él me muero pues te alejaste sabe Dios si jamás te vuelvo a ver Diosito Santo tú bien sabes que lo quiero como se quiere a un amor que es verdadero hazlo que vuelva porque yo sin él me muero pues te alejaste sabe Dios si jamás te vuelvo a ver saludos para Saúl Pantana salgo a los campos para ver si encuentro olvido pero es inútil el querer por ti suspiro que mala suerte el haberte conocido pues te alejaste sabe Dios sabe Dios si jamás te vuelvo a ver por donde quieras por donde quieras que yo voy siempre te busco con la esperanza de mirarte solo un momento yo no te culpo de sentirlo de sentirlo yo lo siento pues te alejaste sabe Dios si jamás te vuelvo a ver ¡Bravo! chau hoy